La dulce viejita Sin gloria y enfermo Mezclado un dolor Era mi pebeta Una flor manelva Más lindo que un día dorado de sol Señores, me llamo Tango Estaba un poquito, lamentablemente, porque comenzamos un poquito más tarde Varios minutos más tarde Entonces estamos obligados a cortar un poquitito la actuación De todos los artistas que esta noche nos acompañan Que son muchos Y no queda alternativa, hay que hacerlo así de esa manera Entonces voy a pedirle a un joven intérprete también, pianista Muy buen músico Que hace 48 horas aquí, creo que en este mismo lugar Presentó su cassette con una cantante de muy, muy buen nivel Pero que ha tenido realmente un calvoso recibimiento por parte del público La sala llena totalmente Me refiero a Oscar de Liga Joven y talentoso pianista Que ya se acerca Para también poner su granito de arena A ver por homenaje A mi ser granista Ángel Domingo de hoy Y para finalizar El Luis Magallón Oscar de Liga Y entonces vamos a escuchar Con gusto A Oscar de Liga En un hermoso tema en tiempo de tango Que el maestro Alfredo Gordi Titulara ¡Aurlando Gordi! ¡Aurlando Gordi! ¡Aurlando Gordi! ¡Aurlando Gordi! ¡Aurlando Gordi! ¡Aurlando Gordi! ¡Gracias! 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 ¡A mis amigos Osadrines! Humaré, ¡tacar ponerquicos! Con palos de ensueño, de engaño y de amor La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios Las maras que busca la dicha, se dieron en juego tras cada ilusión Y así, pueblo válido, me pincha la carta nilegada de tu corazón Haga el juego, monte criollo que en su enfoque, su ternura calcite Haga el juego, me mandé y de su importe, y después de los tres tope, cuando olvido me tope Perdí los primeros cómplices, para mi tarjeta de suerte y verdad Y luego buscando decirte, si en contra seguida me dio su maldad Su prensa y la hermana tupido, rencores del barco que quieren vengar Hoy juego, me mandé y de su importe, y después de los tres tope, cuando olvido me tope Fuerte un aplauso, gracias y despedirnos A Alicia Mieros, Oscar de Mieros, Oscar de Mieros, Alicia Mieros Y esto también es algo para ventanos, ¿no? Así que, por favor Rapidito, mientras se van, los artistas me van escuchando Yo les quiero agradecer especialmente a ellos, porque después de toda... Sí, fuerte el aplauso Porque toda esta ciudad, la señora de Dios Ha sido muy fatigoso para ellos, porque tuvieron ensayos, tuvieron espectáculos Y finalmente el 28 con la culminación más linda que les brindó Dios De haber presentado en esta sala, que fue maravilloso, el cassette Que salió a la venta Entonces yo les quiero agradecer a ellos este esfuerzo Porque hoy estuvieron para ustedes, después de dos días, de todo lo que pasaba Y anoche, hasta muy tarde, estuvieron ensayando Así que muchas gracias a los que les guste Y tuvieron que hacer muchos agradecimientos, ¿eh? Y recibimos, por ejemplo, un mensaje que dice así Desde su comparecencia se adhiere a este homenaje Osvaldo Castillón Y tenemos mucha gente linda compartiendo junto a nosotros esta fiesta de homenaje Está con nosotros Alicia Celeste, cantante Juan José Celeste, que es el presidente de la Asociación de la Vista Luis Pera La hija de Ángel Bolívar Riberón Héctor Pacheco, que lo tenemos aquí compartiendo con nosotros los detentamientos Elba, nieta y sus hermanos La hija de la Anselmo, nieta y sus hermanos Francisco Matura, radio dinámica Elba de la Torre, la señora delba de la Torre, que pertenece al Centro de la Vista Elba de la Torre Alcantar y Paz, que también nos acompaña desde el Palenco La señora Ana de los Pinos Está también junto a nosotros Alfredo Saez De San Isidro y de una emisora de Frecuencia Modulada Del programa Mano a Mano con Carlos Cardell Está el señor Rolando Polito, también coleccionista Y la presencia también de un coleccionista Al cual yo le tengo muchísimo respeto Que es don Ángel Olivier Y hay muchísima gente más que yo aquí No escúchame los nombres Seguramente si hay alguna de las personalidades Que se pueden identificar Por supuesto está el señor Antonio Lagostino Que ya hemos charlado con él Y que nos, junto a Juan José Quiroga Nos dio la gran... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!